¿Qué es el atributo? El atributo como el complemento directo, pero cuando hay un predicado nominal, que se produce por un periódico. ¿Es estar o parecer? Este es el atributo. El es guapo suele ser un sintagma adjetival o un sintagma nominal. O el es hombre. El está bueno, el está enfermo o el parece enfermo. A este complemento que es adjetival o nominal se llama atributo. Complemento directo. ¿Qué es el complemento directo? El complemento directo es el objeto del verbo. ¿Sobre qué actúa el verbo? ¿Vale? Yo regalé un libro. El libro es lo que tú regalas. Ese es el complemento directo. En inglés le llaman objeto. Sería yo lo regalé. Ajá. Forma de reconocerlo. Se puede sustituir por lo, la, les, las. Digo, lo, la, los, las. Yo lo regalé. O menos todavía, pasarlo al signo pasivo. Y la pasada pasiva sería. Un libro. Fue. Regalado. Por la. ¿Vale? Entonces, lo que es el complemento directo de la activa. Va a ser una cosa que en pasiva se llama sujeto-paciente. Y el paciente porque realmente no hace nada. No realiza la acción, sino que la recibe. Y el sujeto va a ser un complemento que se llama complemento-agente. Que siempre suele ir introducido por la reposición. ¿Vale? Entonces, la forma de reconocerlo es sustituirlo por lo o más seguro pasarla pasiva. Porque hay complementos directos. Suele ser un sistema anomial, pero a veces suele ser, puede ser un sistema preposicional. Introducido por la preposición A. Y eso es cuando es una persona. Es lo mismo decir, yo compré un coche que yo compré al árbitro. ¿Vale? Pues sí. Pero en este caso, el complemento. Esto sería, yo lo compré. El complemento directo es un sistema reposicional. ¿Vale? Porque es una persona. Digo, yo compré un burro. O yo compré el perro. Fíjate que perro, tú puedes decir, yo compré el perro. Porque puede tener cierta familiaridad. Pero normalmente es de persona. No es lo mismo este, que yo compré un coche al árbitro. En este caso, el complemento directo es un coche. Que es lo que te compras. Y quien lo recibe, es el árbitro. Aquí no seré complemento directo. Aquí sí compras algo. Le paga para que ganes tu equipo. Pero aquí, el coche es el directo y el árbitro es el indirecto. ¿Cómo es el complemento indirecto? Con un complemento que recibe la acción del sujeto. El lunes, yo regalé un broche a mi novia. ¿Vale? A mi novia es el indirecto. ¿Cómo se reconoce? Porque suele ser un sintoma proporcional que empieza con A. Y se puede sustituir con el pronombre le. Yo le regalé un broche. Le sería un pronombre personal que hace función de complemento directo. Y un broche sería un sintoma nominal que hace función de complemento directo. ¿Vale? Cuando se sustituyen los dos. Yo se lo regalé. El le se cambia para evitar la cacofonía. Yo le lo regalé. No. Este sería el complemento indirecto. Y este sería el complemento directo. ¿Vale? Este se llama C eufónico. ¿Vale? Bueno. Venga. 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 Venga.